Muy bien, estamos visitando, ya hemos recorrido varias colonias y la verdad que la gente nos recibe con mucho gusto. Se acuerda de muchas cosas de la administración pasada y bueno, pues nos gusta platicar, ver las necesidades que tiene la colonia. Cada colonia tiene diferentes necesidades y por eso estamos ahí, por eso estamos platicando, por eso estamos recogiendo todas las necesidades que hay para que a partir del primero de octubre Danela resuelva. La ciudad tiene muchas necesidades como bacheo, hay muchos terrenos baldíos, con maleza, alumbrado público, etc. Hay muchas necesidades, pero pues para eso se está llevando esta campaña. Ya los regidores desde el día 14 están trabajando en su sector, porque cada regidor tiene su sector. Están trabajando muy bien en estar levantando todas las necesidades de la ciudad para que pasando las elecciones ya ganadas, Daniel sepa la radiografía de la ciudad, qué necesita la ciudad, qué colonia necesita más apoyos. Hay muchas colonias que lo necesitan, claro, unas más que otras, pero para eso es la campaña, para eso andamos ahorita aquí, bueno, ahorita en un pegoteo, pues aquí con los transeúntes, verdad, con los automovilistas que van pasando por paseo a Colón y Reynosa, a ver quién acepta la calcomunía de Daniel, pero nosotros traemos mucho muy buen equipo, estamos muy entusiastas de que la gente nos recibe muy bien, de que Daniel Peña Treviño, con el nuevo laedo que todos queremos, es la mejor opción.